Vale, parece que ya estamos en directo Según Youtube, como siempre Esto puede ser mentira, vale, así que Necesito que me corroboréis la información Voy a coger mientras tanto la libretita La libretita mágica que decide, como han dicho por aquí Que en la libreta parece la de Note Porque ha muerto una poca gente A ver, tener en cuenta que hace ahora Llego un ciespecillo ya Que no jugaba con muñequitos tan malos Estaba acostumbrado a tener todos mis juguetes Pero bueno, por suerte he empezado otra partida Ahora la voy a enseñar Cargar partida Kalenopolis, vale, que ya lleva Vale, y ahora, ah, y Kalenopolis es la mía No, he de cargar, tengo que cargar esto Aquí estamos en el 7 del 3 y aquí estamos en el 18 ya He jugado ya un poquito más He pillado un poquito más del proyecto Vamos a ver Comandante, esta es nuestra posición actual Fuera del cuartel general de la resistencia Cuando no estamos en marcha Este será nuestro hogar y nuestra fuente de suministros El miembro del consejo ha localizado el sitio secreto de los alienígenas En esta región Oh, vaya Por desgracia, aún no tenemos las coordenadas exactas Si queremos tener alguna oportunidad de encontrar la instalación Necesitaremos contactar con la célula de la resistencia local Taigan tiene una teoría sobre cómo podríamos contactarnos Sin llamar la atención de los alienígenas Pero necesitará tiempo para su investigación Vale No podemos esperar demasiado, comandante Debemos iniciar pronto el contacto con otras regiones Si queremos crear una red de resistencia global Y enfrentarnos a Advent A por estos hijos de puta Contacta con la resistencia en la región del sitio secreto Investiga las comunicaciones de la resistencia Vuela a la región del sitio secreto y establece contacto Pero me temo que aún no tendrá tiempo para eso Vale, joder, hay tiempo Parece que el reconocimiento remoto ha encontrado algo no muy lejos de nuestra posición actual Comandante, tras nuestro recién éxito Miembros de la resistencia de Asia Oriental Nos han pasado informes de actividad que tal vez te vamos a investigar Tiempo para investigar los seis días Recontensa otro ingeniero Perfecto Vamos para allá Bueno chicos, hola a todos Y bienvenidos a XCOM2 Ya sabéis, like, comentario, compartir Y a disfrutar Vale, un segundito Que el bueno de Tikut me ha dicho que por favor le ponga un apellido Moraría que era Vidal ¿Dónde está? Personalizar Información del personaje Apellido Creo que era Vidal Los nombres se asignan cuando el personaje sube de nivel Ya lo sabéis Vamos a investigar Venga Venga ya, quiero matar gente Seguro que eso ha sido Más fácil que su último procedimiento, doctor Peza central Comandante Sí, el proceso es mucho menos desconcertante Cuando el sujeto El de la espada tiene 20 días Y aparece otro Es mejor que los vean ustedes mismos Mi autopsia del capitán de Adven Ha confirmado la existencia de un implante Con un diseño similar al de la unidad que le extraje al comandante Pero no hay ciertas diferencias Anda ¿Qué pasa? ¿Qué clase de diferencias? La de la que gráficamente no ha dado bastante Los elementos que ven se están extrayendo directamente del implante del capitán de Adven La secuencia es básicamente usted, comandante O al menos la información táctica que procesaban mediante su mente Como verá, los datos son casi idénticos O sea, utilizaban la mente del comandante Que es un puto amo Para dirigir a sus soldados Los datos de Adven muestran señales de deterioro Es posible que la extracción del comandante de su red Haya causado graves daños Una red Sí Lo que estamos observando es una red psionica Estos implantes pueden recibir y transmitir información Una gran cantidad de información Ah, a Rex no la he creado aquí Creo Mi teoría provisional Es que Adven utiliza esta red para mejorar la disposición táctica de sus tropas Así como para difundir las órdenes de su mando central Observen A un muerto los puedo controlar Por eso los levantan Que desante Teniendo efecto Es un logro impresionante O una debilidad En potencia Pero necesitaría acceso directo a su red Para estar seguro Imagino que eso no será fácil Necesitaríamos un enlace activo Y eso implicaría piratear a un oficial de Adven vivo Como he dicho No será fácil Aún así Es nuestra mejor opción La decisión es suya Como siempre Porque recuerda Que aquí mando yo Accede a la red alienígena Vale Usa el conector craneal con un oficial de Adven en combate Para acceder En combate O sea que no he de No he de No he de No he de stunearlo Correcto Que voy a clavarle esto en la nuca Así en plan Muere hijo de puta Vale Construye la instalación de campo de pruebas Completa el proyecto del conector craneal en el campo de pruebas Usa el conector craneal en un oficial Estamos listos para continuar comandante He actualizado los objetivos en base a la última información Muy bien El capitán de Adven parece proporcionar una forma de estabilizar la conexión Entre los subordinados locales y la torre de la red de Adven Dice físicamente Mayores y con mejor capacidad táctica que sus subordinados Los oficiales de Adven administran un sistema de control sobre sus soldados Mediante un enlace siónico de cuidado diseño aumentado con un implante mecánico A partir de mi examen inicial del comandante Y de un análisis pormenorizado de la información obtenida en la zona de contención alienígena Ahora dispongo de una teoría sobre cómo se estableció este sistema Tengo el firme convencimiento de que este proceso de control siónico Fue diseñado específicamente para permitir el rápido despliegue de información táctica Extraída directamente de la mente del subconsciente En este caso de la mente de nuestro propio comandante Una vez impuesta esta jerarquía Los conocimientos tácticos almacenados en las profundidades de la mente del comandante Eran procesados y transmitidos al oficial de Adven Quien a su vez dirigía a los soldados y otros subordinados Ahora que el comandante ya no está conectado a la red siónica Es difícil decir cómo se difunden las órdenes en este momento Aunque seguro que los alienígenas han contemplado esta contingencia Creo que sería posible acceder a esta red Pero haría falta recurrir a un oficial Adven vivo Para que funcione de conducto Para facilitar esta dificultad Ya hemos trabajado para desarrollar un nuevo dispositivo Un conector craneal con el que podríamos incapacitar a un oficial A partir de ahí sería simplemente cuestión de piratear al oficial sobre el terreno Aunque me abstendré de especular sobre el resultado Comandante, si queremos construir ese conector craneal que inventó Tygan Necesitaremos una instalación especializada para probarlo Vale, vamos a investigar lo de las comunicaciones de la red Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato, comandante Me pondré en contacto cuando tenga un informe A ver, decidís que salía Arrex aquí ¿Por qué sale Arrex? No debería No debería, a lo mejor es porque he guardado los muñequitos Bueno, ya lo quitaré Tampoco quiero que Arrex muera aquí El rifle naranja, habéis dicho Dejar de pedir tanto, que pedís más que... Has dicho naranja, creo que ha dicho, ¿no? Naranja Vale, vamos a jugar, que es lo importante No, mira los escombros Vale, vamos a hacer la sala esta que nos han dicho A ver, hay campo de pruebas Un espacio de trabajo experimental en el que Shen puede probar y producir Nuevos tipos únicos de granadas, munición y blindaje para nuestros soldados Así como otros artículos especializados Vale, laboratorio Taller Relé de energía Esto nos da energía, ¿vale? Centro de guerra avanzado Una vez construido el centro de guerra avanzado Los soldados podrán adquirir una habilidad de bonificación Fuera de su clase actual a la ascended Anda Se puede asignar un ingeniero al GCA Para reducir el tiempo que necesitan nuestros soldados para recuperarse Esto está bien porque, por ejemplo, Kaylee tarda 22 días en curarse Eso es una locura, no puedo estar tanto tiempo sin soldados Vale, escuela táctica de guerrilla La escuela táctica de guerrilla desbloqueará más capacidades y beneficios para nuestros soldados Incluido un aumento del número de efectivos que podemos llevar en cada misión Vale, eso también es importante Pero vamos a ver Con el año intentaremos las obras de la nueva instalación de inmediato, comandante Le avisaré cuando esté en marcha Tenemos aquí a nuestra... Nuestra ingeniera ha subido de nivel Vale Aumenta la velocidad de construcción Perfecto ¡Estacada! En un intento desesperado por hacer valer su independencia de Adven Una pequeña comunidad construyó una estacada improvisada alrededor de una emisora de radio local Conseguimos localizar al ingeniero responsable del diseño Y Shen lo convenció para que se uniera al equipo Aceptado ¡Oh! Ahora tengo otro Vamos a hacer otra excavación Aquí no puedo venir aún, ¿no? Vale, espera, vamos a hacer otra excavación Estos escombros de aquí, por ejemplo Tenemos espacio para ampliar nuestras instalaciones a bordo del Avenger, comandante Pero primero necesitaremos más ingenieros para liberar espacio para la construcción Vale, ¿y ahora qué hago? Obtener datos Sitio secreto de Andel Debes establecer contacto con la resistencia local de esta región antes de poder investigar este lugar Vale, pues vamos a... Poniendo rumbo a Asia Oriental No tengo muy claro para qué sirven los datos, pero bueno, no pasa nada Aunque tenemos aliados en ciudades de todo el mundo dispuestos a compartir sus conocimientos sobre las operaciones de Advent Los alienígenas los persiguen con gran intensidad De usted depende garantizar la seguridad de nuestros agentes, comandante Buena suerte Vamos a ver la misión Extraer al VIP de la ciudad de Advent Nos darán un científico y 104 datos No tengo muy claro lo que son los datos Pero vale, vamos a extraer al VIP Vale, nos llevamos dos reclutas A este recluto le vamos a quitar la granada por el botiquín ¿No? ¿Quién tiene el botiquín? Vale, estamos listos Nos llevamos a... Joder A Bozka y a Vidal Que son Pikut y Esraf Vale, listos Iniciamos la misión, chicos Vamos a por ellos ¡Vamos a por ellos! Joder, estoy a tope Estoy a tope Empezamos la misión, chicos La resistencia La resistencia nos ha pedido ayuda para extraer a un VIP Que ha estado proporcionando datos de reconocimiento en esta zona Tenemos las coordenadas Pero es probable que debamos enfrentarnos a un contingente de fuerzas enemigas Que se mueven por la zona Vale Venga, carga, hombre, hijo de puta Carga Después de este directo habrá otro, ¿vale? Habrá otro directo si superamos los 25 likes Si superamos los 25 likes después de este directo, hago otro Aviso Menas 1-5 Estamos en las coordenadas del objetivo A ver Aseguren al VIP Y vayan al punto de evacuación ¿Por qué? Dadme una oportunidad Mi trabajo os puede ser útil Vale, en esto no estamos ocultos ¿Vale? Tenemos 12 turnos 12 turnos para cruzar lo que parece ser Bastante terreno Y no contamos con el factor sorpresa Vale Vale Venga Picut Vale Venga Ahí los hemos visto Venga Y a este Venga Venga Picut No me falles Ahí está Ahí está Sí, hombre Señor Vidal Le quiero mucho ahora mismo Venga Es Raph 55-55 Y los dos son 55 Vale Pues de momento vamos a dejar el Raph A ver qué pueden hacer nuestros otros compañeros Andando Venga Venga ¡Recluta! ¿Quieres ganarte un puesto? ¡Mata a ese bicho! Bien hecho Así me gusta Genial Ascenso conseguido Vamos a dejarle a este recluta Que también intente ganarse Nuestro favor A ver si conseguimos ascender a otro Y ponerle otro nombre No me falles Negrito Sí, señor Así me gusta Así me gusta Bien, bien Vamos bien Ascenso conseguido Ahora solo hemos de conseguir que sobreviva Vale Vamos a traer a nuestro buen amigo hasta aquí Ajá Muy buenas a todos Que no puedo estar por el chat todo el rato Francisco Policaco Vago Arex Alexander Christopher Pulgui Joder Cuanta gente hay aquí hoy Como os gusta este juego Como os gusta este juego No, no ves nada Queda claro Bien Vamos a avanzar poco a poco Con cuidadito Podría traerlo aquí El problema es que me da miedo que haya bichos aquí dentro Y que quede desprotegido Así que vamos a traerlo aquí Enseguida Afirmativo en camino Aquí hay fuerzas de Adven Vale Las hemos visto Venga ahí Ese disparo en la cabeza Ese disparo en la cabeza Si señor Como me gusta este juego Cojones Vale Ahí tenemos algo que recoger Vamos a optar por la granada Venga Vamos a quitarle la cobertura A una granada Saluda a tu madre de mi parte Hijo de puta Bumba Vamos a darle Cobertura No se de que me estas hablando Bien Me muevo al objetivo Ahí esta Si señor Esta tía me cae bien Blanco inutilizado Bien Bien Chicos Bien Se me va la pinza No es nada nuevo Que se me va la pinza Ser sinceros Os encanta que se me vaya la pinza No engañáis a nadie Vamos a coger el objeto Una mira láser Y un SCP Condicionamiento Los soldados afectados Obtendrán una leve mejora De su capacidad de supervivencia En el campo de batalla Con el simulador de condiciones Básico Vale No podemos detenernos mucho Vale Ahí están Ahí están Hemos llegado casi Aún quedan 9 de 1 Esta tu casa Picho rosa Venga Si señor Si señor Como me mola este ruso Por la madre patria Joder Por la madre patria Me muevo a la posición Vamos Pichut Si señor Ahí acribíllalo Contra el muro Que sufra Bien Ya me queda Poca munición Lo sé No te preocupes Soy consciente De ello Vale Aquí Y recarga 5 Lo digo Si llegamos A los 25 likes Hago A los 25 likes Hago otro directo Cuando termine este Depende de vosotros Menas 1-5 Cazas enemigos Se dirigen Hacia su posición actual Firebrand Tiene una ventana De oportunidad limitada Para evacuarlos Corriendo Recibido Vamos a usar este turno Para recargar Que en este turno No ha venido nadie Preparado Recibido Cobertura y en guardia Venga Cobertura y en guardia Cobertura y en guardia No No hay nadie Pues avanza Ya estoy Ya estoy Vale Ya tenemos a uno cerca Del punto de extracción Llegas o no Llegas al punto de extracción No llega Vale Pues vamos a mantenerlo vivo aquí Tú corre, 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 corre Hasta aquí Enseguida Y tú No llegas tampoco Lo hace falta repetirlo Venga, 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 venga Que van a llegar los enemigos Chicos No estamos de paseo Esto no es un picnic Vamos a salvar a este tío Venga Evacuando Evacuando No van a ir a gente porque ponga dislike Tienen todo el derecho a poner dislike si quieren Mientras no hagan spam y no insulten Me da igual No van a ir a nadie por eso Por un dislike Muy buenas, Sergio Yo me encargo Me largo Afirmativo, en camino Ver a Kalin es un derecho constitucional Claro que sí De los importantes, además Vale, bien, bien Hemos completado la misión fácilmente Joder, que fácil es este juego Me cago en la puta Vamos allá Ni un solo herido El puto amo, me llaman 100% de porcentajes de disparo con éxito Eso es porque mi sniper ruso es el puto amo Estar borracho le ayuda mucho Ay, Dios mío Estoy impresionado, comandante Otro heroico esfuerzo en el campo de batalla O un especialista Bien Vigilancia larga Permite activar la guardia Conquista de pelotón Cuando los enemigos te disparan Devuelves el fuego automáticamente Con la pistola una vez por turno Hombre, esto es bueno Este, este Otro tirador Hemos conseguido una mira láser Y un SCP De condicionamiento Vale No sé qué polla es un SCP De nada Gracias por enviar personal de apoyo adicional Para ayudarme, comandante Me aseguraré de que sea útil Un 33% más rápido Genial Vale Tenemos aquí Ver soldados Hemos conseguido Un especialista Y el especialista Va a ser Policaco Uno de los supervivientes Del Equipo XCOM original Personalizar Información del personaje Nombre Policaco Y creo que era negro En el anterior ¿No? O no me acuerdo ahora la verdad No me acuerdo Si era negro o no Policaco Original Original Si quiere otro apellido Ya me lo comentará Policaco Original Vale Vamos a ponerle Una ropita bonita Me mola el gorrito este Tío Pintura facial Patrón de arma Había uno que estaba chulo Que era el de corazones Habéis visto como Oye Patrón de arma Corazones Vale Le vamos a poner Barba Porque El hombre ya Empieza a ser mayor A ver Si le acabo de poner Barba Tío A ver ¿En qué quedamos? Tío Bello facial Cícnico en barba Gracias Color de pelo Vamos a poner así ya Más grisácea El hombre tiene una edad Tiene una edad A tener en cuenta Que Pertenecía Lleva 20 años Luchando contra alienígenas Vamos a poner un tono clarito Y color del arma Me gusta el verde Vale El otro tirador De momento Con un tirador Me vale Me gustaría que saliera un comando Me gustaría que saliera un comando A ver Picut lo tenemos Tachado Y Policaco También lo tenemos Así que lo tachamos Perfecto Vale Vamos a ver Que más podemos hacer Ponle polipasto Ponle polipasto Ah vale No te había leído Policaco Estás por aquí Perfecto Avenger trazando nuevo rumbo Venga Avenger Que tú puedes Estás por aquí A ver Maldicho Polipasto Vale Arsenal Ver soldados Policaco Personalizar Información de personaje Apellido Polipasto ¿Era algo así? A ver Es que he perdido el comentario de vista Polipasto Y Biografía Vamos a borrar esto Uno De los Pocos Héroes Del XCOM Original Vale Pues vamos a investigar Esto de aquí Avancemos Creo que no habría anticipado Estos resultados Pero son fascinantes Así Asignar una nueva investigación Aunque conceptualmente La idea de establecer Un sistema de comunicaciones Por radio Con el fin de organizar Un movimiento de resistencias No es nada nuevo Y se remonta A diversas guerras anteriores En la tierra Lo que hemos esperado Lograr aquí No es cualquier cosa Los alienígenas Son especialmente hábiles En detectar nuestras señales Con un vasto despliegue De tecnología Y recursos A su disposición No obstante Trabajando en estrecha Colaboración Con la ingeniera Jefe Shen Hemos comenzado A recuperar Parte del equipo De comunicaciones De los alienígenas Del propio Avenger A partir del estudio De los archivos De registros Han conservado Hemos descubierto La distribución De una asombrosa cantidad De comunicaciones Simultáneas A través de su red Esto ha demostrado Ser clave Para nuestra solución Propuesta Con tanto tráfico Fluyendo por la red De alienígena Debemos de resultar Relativamente fácil De camuflar Nuestras propias transmisiones Entre las suyas Usando el Avenger Como eje central Podemos establecer Una red de comunicaciones Que enlace los puestos De la resistencia De todo el planeta Todo el nuevo contacto Que establezcamos Deberá organizar Y reforzar El movimiento En su conjunto Vale Tengo que hacer Tengo que hacer esto Supongo ¿No? Instalación de comunicaciones Ha sido aumentado El número de regiones Con las que puede Vale Ahora podemos hacer Materiales híbridos Radio de resistencia Autopsia de soldado Autopsia de sectoide O armas A ver Ahora Rex Me está hablando Por Whatsapp Y es lo que se oye ¿Qué pasa aquí? ¿Qué PC tengo? Está en la descripción Chicos Borja tiene sed de sangre Quiere manejar a todo el mundo Borja Compórtate Al parecer Mi predecesora Era una especie De salvaje En lo que a interrogar Y hacer autopsias A alienígenas Se refiere Según tengo entendido Le encantaba Ensuciarse las manos Siempre que podía Pero está buenilla Tío Eso no lo dicen Los archivos ¿Eh? Taigan dice Que la nueva red De comunicaciones De la resistencia Está totalmente operativa Ahora solo hay que hacer Correr la voz Nuevo Ártico Los sistemas de comunicaciones Están conectados Comandante Ahora podemos contactar Con la resistencia Del Nuevo Ártico Vale Los sistemas de comunicaciones Están conectados Comandante Ahora vamos a contactar Con la resistencia Local de Nueva India Ahora que hemos establecido Una conexión Podemos usar Nuestros recursos De datos Para contactar Con la célula De resistencia Local de esta región Aparte de entrar En el sitio secreto El acceso A los suministros Debería mejorar Tras ampliar Nuestro alcance Construye la instalación De campo de pruebas Estoy en ello Establece contacto En Nueva India Vamos a establecer contacto En Nueva India ¿O qué nos dan Por establecer contacto Allí arriba? Pero 70 Bueno Primero vamos a completar Los suministros Estos Mejoras de armas disponibles Asignar nueva investigación Hemos puesto A las tropas A escarbar Por todos los montones De chadarras Y a saquear cadáveres Llegados a este punto Podemos dar por hecho Que están Siempre atentos Ante cualquier cosa Que pueda mejorar Nuestro equipo Todas las materias primas Del mundo Se quedan en nada Si no podemos Sacarles Una utilidad Pero creo que Este sistema De armamento Modular es un buen Comienzo Una vez exporemos Los diseños existentes Hasta cuando creí posible La integración De algunos componentes Alienígenas claves Proporcionando La muy necesaria Estabilidad Que buscábamos Con estas modificaciones Implementadas Podríamos incorporar Mayores mejoras Para ganar Aún más potencia De fuego Esto le gustarán A las tropas Sí Yo creo que sí Bueno Las investigaciones Nos han permitido Practicar ingeniería Inversa Al sistema De aprovechar Para poder acoplar Directamente Armas Vale Pues ahora tendremos Que mirar esto Vamos a hacer Armas magnéticas Como vuelan 19 días Uf Aún no Vamos a hacer La autopsia Del soldado Mi experiencia Quirúrgica Es limitada Así que la tripulación Agradecerá Que perfeccione Mis habilidades Con las fuerzas De Adven Caídas Antes de tratar A nuestros heridos Para los no iniciados El soldado común De Adven Tiene apariencia humana Ya que los alienígenas Ocultan La diferencia Más obvia Con la forma humana Mediante un casco Cuidadosamente diseñado Está muerta Así que está Vale Saluda Dice un tal Samuel Muy buenas ¿Qué hora es? Pues aquí salen Las cuatro y pico Bueno, las cuatro Escombros Alígenes retirados Hay una más hora disponible A ver Escuela táctica De guerrilla Un relé de energía Tendríamos que hacer El relé Construcción de relé De energía iniciada Vale Tengo ingenieros Tengo dos Yo estoy haciendo dos cosas Así que ya Hemos cumplido el cupo Por así decirlo Recurso estratégico Localizado Bajo lo imponente Estatado en anciano Hemos detectado Un control de seguridad Abandonado Que se encuentra En los cruces Recompensa 53 Perfecto Vale Vamos a establecer Contacto con Nueva India Después de pagar El coste inicial De datos Para contactar Tendremos que escanear La región unos días Antes de que la célula De resistencia local Salga de su escondite En cuanto los encontremos Podremos operar En la nueva región Vale Aportará con regularidad 50 suministros También podrá contactar Con cualquier otra relación Conectada Vale Perfecto Para obtener la bonificación De resistencia De este continente Establece contacto Y construye repetidores De radio Vale Poniendo rumbo A la zona regional Vamos allá Vamos allá Ya sepa que sirven los datos Gracias a los datos Que hemos reunido Hasta la fecha Hemos localizado Una célula de resistencia Que opera en esta región Nos llevará un tiempo Escanear su posición exacta Intentando establecer El campo de pruebas Está listo Comandante Vamos a ver la instalación nueva Vamos a ver la instalación nueva No estáis No tenéis ganas De ver la instalación nueva Bienvenido al campo de pruebas Comandante Pensamos que sería buena idea Aislar nuestros conceptos Más experimentales Sobre todo Los referidos Al desarrollo de armamento Correcto Me parece bien Elegir proyecto Munición experimental Hemos visto a los alienígenas Utilizar varias clases De munición exótica En sus armas Usando los núcleos de elerio Recuperados en el campo de batalla Podríamos dejar ya Nuevos tipos de munición Granadas experimentales 10 días Y lo otro es el conector craneal Que tarda bastante Vale, vamos a hacer el conector Actualmente hay un ingeniero No asignado Y un espacio libre En el campo de pruebas ¿Qué es asignarlo ahí? Aumentará la velocidad Del proyecto No Porque me tiene que estar No, no, no Ah, sí Porque no tengo suministro Vale, sí Iba A ver Abrir esto Cuesta algo O no cuesta nada O sea Gano Gano cosas ¿No? Vale Gano cosas Perfecto Pues vamos a ir Seguir abriendo huecos De momento Solo tengo esta parte Pero creo que es más grande ¿No? La nave Ah, no Es bastante pequeñita Yo pensaba que sería más grande Venga Quiero una misión Chicos Quiero una misión Darme una misión Darme una misión Quiero ir a matar gente ¿Qué cojones está pasando? Con Ciudadanos Durante 20 años La coalición ADVEN Ha trabajado De forma incansable Para reparar Los estragos E injusticias Del viejo mundo Bajo nuestra administración Las ciudades Y las personas Prosperan Y el mundo sana Pero Entre nosotros Hay aún Quienes se niegan A aceptar La verdad Y cuyo único objetivo Es destruir Todo lo que hemos conseguido Varios contactos por radar En dirección A refugio Alpha 7 Eso debe terminar Mientras me dirijo A vosotros El enemigo Está cerca La señora se pierde Para acabar con esta plaga De una vez Por todas Salir de Ains En sacos Te pierdo Nos ocuparemos De mantener Vuestra seguridad Y bienestar Durante esta crisis Dios Con vuestra cooperación Venceremos A estos elementos radicales E iniciaremos Otros 20 años De paz Y prosperidad No tienen ninguna posibilidad Comandante Deberíamos preparar Un pelotón A por ellos Hijos de puta ¿Qué está haciendo? Crisálidas No me digan más ¿Qué pollas Es eso? Comandante Tenemos un pelotón Preparado Para dirigirse Al refugio De la resistencia Asediado Por los alienígenas De la orden Y nos pondremos En marcha Está atacando Uno de los refugios De la resistencia En Asia Oriental Debemos responder Rápidamente Para evitar Bajas civiles A por ellos Joder Pequeños hijos De puta Vais a morir Vale Tengo dos snipers ¿No? Voy a quitar A este sniper Y llevarme Otro recluta Vale Entonces Ahora Editar Las armas Ahora se pueden editar Mejorar arma ¿Ves? Probabilidad de crítico Y puntería Una mira telescópica Una vez aplicada La mejora Se reemplazará Pero No reutilizar ¿Seguro que quieres Aplicar mira telescópica A esta arma? Ah vale O sea Luego no la podré quitar Vale Si Vale Y al Franco tirador Editar Probabilidad de crítico Cinco Claro que si Tío Vale De momento Vamos a dejarlo así Voy a guardarme uno Por si acaso Tengo el botiquín Tengo el equipo listo Pues a por ellos Pequeños cabrones Darles Vuestra medicina Ahora venga Te voy a poner las Me pongo Me pongo Voy al juego Voy al juego Voy al juego Va Pongones Espera Bien Posición para Despedir Que duro es mi vida Zombie con sobrepeso Pues si lo parece Chicos Dadle al like Esas cositas Por favor Compartanme Compartir el vídeo Facebook Twitter Google Plus Instagram No sé Todas las redes sociales Que se os ocurra Seamos legión Acabamos de saber Que los alienígenas Han reunido Una gran fuerza Para atacar Los puestos De la resistencia Un poco pillado Esa gente Necesita Desesperadamente Cualquier ayuda Que podamos darles Vamos a eliminar La amenaza enemiga Y asegurar la zona Pone que rescate Como mínimo Seis civiles Nunca se me dieron bien Las misiones De rescatar cosas Al no ser Que sean gatitos Encima de un árbol Entonces es muy fácil Va Larry Vale a ver Vamos a escanear Un momento la zona Vamos a ver Aquí hay un civil ¿No? Aquí parece Que hay otro Órdenes confirmadas Marchando Tropas de Advent Avistadas A por ellos ¿Este es el recluta? Venga Te vamos a dar La posibilidad De lucirte Si señor Ya no es una amenaza Vale Picoot Pon a salvo al rehen De acuerdo Ya estás a salvo Venga vamos Demuestrale tu mira De crítico Ahí Venga Si señor Como me encanta El sniper Tío Baja confirmada Ya me ocupo Quiero una hoja De reclamaciones De calendario Y me ha dicho Arrex que le salude Hola Arrex Hola Que vaya bien Tiene una hoja de reclamaciones ¿Qué se ha pensado que es esto? Vale El tejado Te vamos a dejar aquí En el siguiente Te vamos a ir arriba De acuerdo Hola Mike Cardozo ¿Qué tal? Si Mi hermano troleándome ¿Cómo os gusta trolearme? Yo es que no No lo entiendo Lo salvamos Problemas que pueden haber alienígenas por ahí Ubicación confirmada Es que solo por un punto pierdo la cobertura Policaco No puedes Protocolo de ayuda No puedes enviarlo Al Al superviviente No Vale Bueno pues cúbrete aquí Es que si vienen bichos por ahí Que Enseguida Ya estoy Vale hay dos A tomar por el culo Oh Sullivan Ha muerto Vale Voy a la posición designada Y ahora Vamos a dejarte ahí de momento Tú cúbrete aquí Bien Me muevo al objetivo Vamos No te pares Es que no veo Los límites del mapa Podría haber un minimapa o algo Para ver solo Aunque sean los límites No sé por dónde tengo que avanzar Vale estoy un poco vendido Estoy un poco vendido Vale Pick root Voy a la ubicación designada Estaría en matarlo Señor Sí señor Enemigo eliminado Confirmado Vale y ahora Protocolos de ayuda Para que sea más difícil De que le den A este Le da más 20 la defensa Durante un turno Protocolo de ayuda Ahí está A ver qué hace Joder Tío Estoy en ello Vale estoy en ello Estoy intentando controlar La situación Bueno pero te tengo El robotito puesto Para algo Ahí había un civil No lo había visto Qué pollas ha hecho Ha levantado a alguien Ha reanimado Un tío de ahí Vale Enseñame tu puntería rusa Cojones Sigue vivo Hijo de puta Allí voy Te tengo Estás a salvo Vale Me cubro en esta caja Y acabo con él Bien Bien Vale venga Vamos A ver El reanimado Muerto Vale Policaco Avanza Enseguida Arriba hay uno Joder No deja de caer gente Tío Vale Vamos a ver Esto es súper arriesgado Policaco Policaco Te la vas a jugar Bien Hola Eh De Alex Scott ¿Qué tal? Estás a salvo ¡Corre! Aquí hay fuerzas de advent Lo que yo he dicho Está vendido Estaría genial acertar No me falles ahora ¡Sí señor! Vale Vale tú Ven a ayudar a tu compañero Cojones Ahí hay otro civil ¿Puedo colar una granada? ¿Puedo colar una granada? No yo puedo llegar a colar una granada Vale ¿Qué? Pone fuego Me voy a quemar Me queda uno Tendría que intentar salvar a este A lo mejor No me voy a quemar una granada No me voy a quemar una granada No me voy a quemar una granada La mierda de lanzagranados Vale, esperemos que Policaco aguante un turno Solo hay un tío, ¿no? Así que si no le hace un super mega crítico No creo que lo mate Y podría meterme en pánico Que son... Va reviviendo Ha revivido a un civil Vale, con esto salvo el sexto civil Y hemos completado la misión Ha estado confirmado Hemos asegurado un contacto civil Ahí está Venga, vamos a darle caña a este tío Recarga Recarga Y no sé si decirte que avances Es que estás super lejos Vale, vamos a ver Qué puedo hacer con estos Órdenes confirmadas En marcha Hola, jose91 ¿Qué tal? Hola a todos ¿Algún rey de hecho algo? No, nunca les he dejado No soy fan de dejarles hacer cosas Aquí, toma Que vaya bien Sujétamela ¡Yupi! ¡Toma! He roto el techo Y han caído abajo Joder Puta madre ¡Qué pollas! ¡Qué pollas es esto, tío! Eso no es nada bueno Eso no es nada bueno Vamos a intentar salvar más civiles Es que necesito más fuego de apoyo Aquí dentro Subirán por las escaleras Que están aquí Para subir Tienen que subir por las escaleras Así que Lo mejor sería estar Quizá un poco alejado De las escaleras Voy a ello No sabía que se podía romper el suelo Y que caían Así, como así Vale, y tú amigo Corre Tienes que llevar hasta ellos Un poquito Te has quedado muy atrás Ha sido muy útil Te has quedado atrás ¿Qué pollas es esto? ¿Pero cuánto corre esto? Hemos oído hablar de una especie de cambiaformas Supongo que es esta Una especie fabulosa Ojalá dispusiéramos de algún método de contención No es por nada Pero ahora mismo Estoy un poco asustado ¿Qué pollas es esto? Que con esas garras Tiene pinta de destrozar soldados Bien ¡Puta madre! Buenas Guides Camojas ¿Qué tal? Bienvenido Recordad que le podéis dar el like Compartir el vídeo Y seguirme en Twitter Arroba Lord Kalen Vaya bicharracos No me han herido a nadie Creo de verdad Lo hemos hecho como muy de puta madre Policaco estaba sufriendo ya por su muñequito Me parece que funciona de maravilla El nuevo reclute es un granadero A ver Vamos a ver Contención Dispara una ráfaga que moviliza al objetivo Y concede un disparo de reacción contra él Si se mueve El objetivo también sufre una Penalización de puntería del 50% De menos 50% Joder es mucho A ver Demolición A ver si se vuelve a reiniciar Le da una lluvia de balas Sobre la cobertura del objetivo Lo que daña considerablemente O la destruye No infringe daño a su objetivo Me prefiero con tensión Pues disparo de reacción Más que nada El Shinkara requiere un almacenamiento En tanques médicos sellados Ya que los restos Que deja al morir Se disuelven rápidamente En una pasta Eidionda Mola En su día Los hombres delgado Eran las unidades de infiltración Más avanzadas De las que disponían los alienígenas Ahora nos enfrentamos A una especie capaz De imitar la forma humana a voluntad Si fuéramos capaces De entender el modo En que los emulan De manera tan eficaz Tal vez podríamos desarrollar Una herramienta Para engañarlos A nosotros mismos Vale Comandante Aun teniendo en cuenta Los limitados recursos Ha superado Mis expectativas Excelente trabajo De nada Pocos suministros Los suministros sirven para comprar armas Y blindaje para tus soldados Y para las instalaciones Y mejorar cristales en el Avenger Para recibir más suministros Vende artículos en el mercado negro Vende solo lo necesario Ya que la mayoría de objetos Tienen algún valor Para futuras investigaciones Establece contactos Con regiones En todo el mundo Para aumentar los ingresos Regulares que recibe De la resistencia Muchas misiones Como las Muchas misiones Y sé que los alienígenas Están furiosos Por perder una Sin duda creían Que nadie podría hacer volar Este cacharro de nuevo Es un placer mostrarles Que se equivocaban Vale ¿Me dejáis hablar? Gracias Muchas misiones Como las incursiones De suministros Y las operaciones de guerrilla Pueden ofrecer Grandes cantidades De suministros Como recompensas Estas misiones Desaparecerán con regularidad A medida que pase el tiempo Vale Tengo pocos suministros ¿Qué estábamos haciendo? Hay que ir al arsenal Ver soldado Y ya que tengo otro granadero Hideo Kimura Este será Un segundo Uxio Un negro francés Otro superviviente Del XCOM original Uxio Nacionalidad Francés Apellido para Uxio Bipolar Bipolar Puesto en las múltiples Personalidades De nuestro camarada Raza Ha de ser negro El pelo 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 ¿Dónde está el pelo? Pelo Vale Y ahora vamos a Accesorios Accesorios para cara superior A ver Biografía Información de personaje Biografía Uno De los pocos Héroes Del XCOM original Uxio Lleva Siempre Un pañuelo Que tapan Sus heridas De guerra Y tiene Múltiples Person Personalidades Vamos a hacerlo en lila Lila Y verde Porque así Canta más Y color del arma Rosa Porque Rosa mola Vale Bueno pues hasta aquí el primer directo Ahora Misatusa escribí mucho bien Vamos a dejar el primer directo aquí Ahora abriré otro directo Seguidme en twitter Arroba Directo Vale chicos Pues nada Nos vemos en un momentito Que vaya bien Adiós Gracias